Yo he dado mil vueltas en el B&M Sudo la música que suene Que la bocina se teme Ando guillao, guillao La revolita llena de diamante Con un piquete de maleante Y que siempre en algo barrante Ando guillao, guillao Salgo de bocao sin rumbo Siento que es mío el mundo Todas las gatas me rumbo Porque estoy huido lele a hoy Salgo de bocao sin rumbo Siento que es mío el mundo Todas las gatas me rumbo Porque estoy huido lele a hoy No te creas que mi suegra Es por toda mi fortuna Ya yo tenía piquete Desde que estaba en la cuna Quieres ver el movimiento Que represento mi alma Caminan contumbado Hasta por mi tiro en las piernas Compré un Ferrari Pa' celebrar otro año próspero Si salgo y hay tapón Me muevo en helicóptero No me roquen de cumbito Muchos no en el control Que cuando voy de shopping pa' mi Cierra en el mor Y mi rol este ciega Tu vista no lo niega Vamos a ver si pa' los millos Acá arriba tú llegas Otro hi que se pega Como un virus se riega Está pregando con D-A-D-A-W-T-I-D-A-E-A-E-A La base y fundamento de los comentarios Soportan ver a un pobre hacerse millonario Prende en oro Bañera en oro Hasta el cartel tequila viene con escamas de oro Con una barra Lo pongo hasta en un féretro Si en un mes produzco mucho más que todo un género ¿Quién inventó el piquete? Permiso hecho por un lado ¿A quién fue arriba a llamar pa' esta canción del más? Y ya Siendo en caos y rumbo Siento que es mío el mundo Todas las casas me tumbo Siendo en caos y rumbo Siendo en caos y rumbo Siento que es mío el mundo Todas las casas me tumbo Porque estoy E-U-I-W-L-A-O Y ya Hice con el 2012 lo que me dio la gana Conciertos abarrotados Semana tras semana mi disco TNPR Un éxito rotundo El nombre de Farruko se esparce por todo el mundo Dem, 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 dem Como Furuk la estrella del vecindario Si por carro vieran Publish y yo fuera billonario Si los views que tengo en YouTube no se cobrarán por parte Tuviera casa en Venus, en Saturno y hasta en Marte Alcánzame si puede Estoy guillado por eso pago para que ven y me escriba Las prendas relojadas al beatbutton son exclusivas Tengo un closet de Nike, uno de Jordan y de Adidas Y un balance en el banco pa' vivir toda la vida Gata super fichu modelo y hasta crisis Millones de fans que me siguen por todos los países También tengo a mis amigos que me admiran con envidia Que ríos pa' lo de Dios y el amor de una familia De dos mil vueltas en el BMW Subo la música que suene Que la bocina se queme Ando guillao, guillao La revolta llena de diamante Con un piquete de maleante Y que siempre hay algo bastante Ando guillao, guillao No salgo evocao sin rumbo Siento que es mío el mundo Todas las gatas me rumbo Porque estoy E-U y D-L-A-O No salgo evocao sin rumbo Siento que es mío el mundo Todas las gatas me rumbo Porque estoy E-U y D-L-A-O Siempre fresh Un musicólogo Parece mentira Que a mis treinta y pico Esté más encendido que en tus veintipico Farrugo Cosa más cabrona D-Y Ven y ven y Seguimos contando dinero ¡Vamos pa'l banco! Porque estoy E-U Y D-L-A-O Quillao, guillao, 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 espzing sillá Gracias por ver el video.